Hola que tal VIP Guest, yo soy Luis de LGT Cross Service y estamos aquí como quitar el volante, este volante el que usamos para manejar como quitarlo ya después de que quitamos las tapas ok ya después de que quitamos las tapas ya quitamos la bolsa ya les dije como quitar la bolsa en el vídeo anterior ahora cómo extraer el volante con esta herramienta se sale bien fácil miren ven cómo se está aquí miren ven cómo se está aquí saliendo ya está es todo lo que tienes que hacer está bien fácil no sé por qué se quebran mucho la cabeza o sea tan fácil es ver un vídeo de Luis de LGT Cross Service y ahí sale ya es todo así nomás entonces voy a quitar el volante por eso es que creen que no está bien fácil fíjense ya que quitamos la herramienta de aquí el único cuidado que vamos a tener con esta pieza este nomás se gira está entre aquí en presión pero lo giras poquito nomás lo giras poquito o sea haz de cuenta esto que está aquí este candadito va a entrar pero tienes que girarlo para que atore así como ven que se giró despacito sin miedo lo puchas poquito para zafarse tenemos que tener cuidado con este cable esto es de las bolsas de aire ya que se zafó ya nada más con cuidado quitas el volante así como lo ven lo quitas con cuidado así nomás lo quitas con cuidado y ya tan tan ya que quites eso ya quitamos el volante vamos a hacer otro vídeo más estamos en especial el día de hoy yo que lo que quiero quitar esta pieza de aquí que viene siendo ni más ni menos que ésta estaba así aquí tiene tornillo tiene tornillo aquí tiene conectores acá abajo eso ya le dije cómo quita la llave ya lo saben no sé que van aprendo poco a poquito cómo quitar esto porque se cambia esto que tiene una pieza una pastilla que es para el anti robo el anti chef ese casi nadie la quiere cambiar es más no vi ningún vídeo en youtube de cómo quitar una cosa de éstos no sé por qué sacan la vuelta tan fácil que son ver vídeos de luis del vejeite cross service si tienen preguntas ya lo saben fácil verdad bueno esto se quita bien fácil todo se quita bien fácil esto nomás es aquí y acá tiene otro candadito y va para juárez así nomás aquí tiene aquí tiene otro candadito miren aquí tiene un candadito hay que abrirlo sale fácil very easy very simple bueno los veo en un próximo vídeo esto ya de acuerdo aquí ya lo quitamos quitamos el candado ese sale para afuera yo que quiero quitar es este la pastilla del anti chef esta se llama bad luck el bad luck próximo vídeo no te lo pierdas próximamente aquí todo puro premier puro premier uno tras otro van a ver premier este día van a tener premier nos vemos luis luis del vejeite cross service bye 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 yo Gracias.